Libro de Primera de Tesalonicenses. Análisis breve del libro y su historia. Ministerio El Arte de Servir. Suscríbete y comparte. Iniciamos. Autor. Primera de Tesalonicenses 1. Una indica que el libro de Primera de Tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo, probablemente junto con Silas y Timoteo. A fecha de su escritura. El libro de Primera de Tesalonicenses fue escrito aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Propósito de la Escritura. En la iglesia de Tesalónica había algunos malentendidos acerca del regreso de Cristo. Pablo deseaba aclarárselos en su carta. También la escribe como una instrucción sobre la vida santa. Versos clave. Primera de Tesalonicenses 3.5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el y que nuestro trabajo resultase en vano. Primera de Tesalonicenses 3.7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Primera de Tesalonicenses 4.14.17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 5.16.18. Estad siempre gozosos. Orad sin César. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Breve resumen. Los primeros tres capítulos son acerca de Pablo anhelando visitar la iglesia en Tesalónica, pero sin haberlo logrado porque Satanás se los impidió. Primera de Tesalonicenses 2.18. Y la manera en que Pablo cuidaba de ellos y se animaba al escuchar cómo habían estado. Luego Pablo ora por ellos. Primera de Tesalonicenses 3.11.13. En el capítulo 4, Pablo instruye a los creyentes en Tesalónica sobre cómo vivir una vida santa en Cristo Jesús, un Tesalonicenses 4.1.12. Pablo prosigue instruyéndolos sobre un malentendido que ellos tenían. Les dice que la gente que había muerto en Cristo Jesús, también irá al cielo cuando él regrese, un Tesalonicenses 4.13.18.5.1.11. El libro termina con instrucciones finales de vivir la vida cristiana. Conexiones. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que la persecución que estaban sufriendo de sus propios conciudadanos 2.14.15. Los judíos que rechazaron a su Mesías, es la misma que sufrieron los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías 2.30. Mateo 23.31. Jesús advirtió que los profetas de Dios siempre tendrían la oposición de los impíos. Lucas 11.49. En Colosenses, Pablo les recuerda esa verdad. Aplicación práctica. El libro puede ser aplicado a muchas situaciones de la vida. Nos brinda la confianza de que como cristianos, estemos muertos o vivos, cuando Cristo regrese estaremos juntos con él. Primera de Tesalonicenses 4.13.18. Nos asegura que como cristianos no recibiremos la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5.8.9. Nos instruye sobre cómo caminar diariamente en la vida cristiana. Primera de Tesalonicenses 4.5. Ministerio El Arte de Servir. Comparte este tema.